Todo el mundo que entrena deportes de contacto, que lleva tiempo entrenando deportes de contacto Se pone vendas porque sabe que te puedes doy la muñeca, ¿sabes? Es que... Mira eso, mira como le pega, tío, si no sabe ni tirar una mano, por Dios Mira eso, si no sabe ni pegarle al saco, por Dios Mira eso, mira eso, mira eso, tío Mira eso, tío Hermano, mira, en ese punto, yo hago sparring con ese tío Y yo veo eso, y en ese punto le digo, mira, déjalo, déjalo porque tú no sabes pelear O sea... Y el tío sigue, el tío sigue y encima es que lo graba Y este es el sparring que dice la gente No, porque el tío hizo un sparring con un instructor de Kram Maga de 18 años y le dio una paliza Pero si el tío no sabe pelear Vamos a ver